¿Qué crees que estás haciendo? ¿Acaso te volviste el... No, Augusto, esto recién comienza. Quiero que te largues ahora mismo con tu amante. Mujer, mujer, escúchame, mira, escúchame. Deja de tirar mi ropa. Esto lo podemos hablar. No podemos llegar hasta estos extremos. No hay nada que hablar, Augusto. Esto se terminó. ¿Y tú, Estefanía? Espero que disfrutes lo que estás recogiendo y ahora es tuyo. Pero claro que lo voy a disfrutar. Pero cuando seas tú quien te largue de esta casa. Lisbeth, tengo que hablar contigo. ¿A ti quién te dio el derecho de estar botando mi ropa? ¿Tú crees que yo soy una tonta? Llevas tiempo engañándome con esta. ¿Esta? Disculpa, un poquito más de respeto. Por favor, tú hablarme de respeto. Ya basta. Mira, yo creo que es mejor que te enteraste. Así ya me quitas un peso de encima. Lisbeth, yo a ti ya no te quiero. Ya no siento nada por ti. Ya no te veo como mujer. Es que mírate. No te maquillas. No te arreglas. No te peinas. Incluso hasta te has engordado. En cambio, mira a esta mujer. Se ve regia. Se ve hermosa. Linda. Conserva su figura. Deberías aprender de ella. Que te ríes, que vergüenza. ¡Basta! ¡Basta, Lisbeth! No busques culpables donde no los hay. Aquí la única culpable eres tú. Tú por no maquillarte y verte bonita para mí. Mira, Lisbeth, entiendo que estás dolida, pero Augusto solo quiere una mujer de verdad a su lado. Que le guste arreglarse, verse bien y, por supuesto, que le pueda dar hijos. ¿Verdad, mamá? Sí, mi amor. Mira, ya no quiero más explicación. Y tú, quiero que te largues y te lleves a tu amante. Qué bueno que ya te enteraste de todo, ¿sabes? Porque quien debería irse ahora mismo eres tú. Finalmente esta casa también es de Augusto. Y en el momento en que se divorcien, pues también será mía. Así que lo único que estoy esperando es que transfiera todo a mi nombre. ¿De verdad? ¿Crees eso? Qué ilusa que eres. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Estefania? ¿Se te quitó la sonrisa del rostro? ¿Me puedes explicar quién eres tú y qué estás haciendo aquí? Mucho gusto. Creo que debes saber algo sobre... Amor, amor, no le creas nada. No le creas nada, él solamente es un ex-resenchido. Un ex-resentido al que te inventiste, Estefania. Te he estado siguiendo. Yo no quiero que vuelvas a arruinar a cualquier persona. ¿Qué está hablando este hombre? No. Vamos, John. Cuéntanos lo que nos tienes que decir de Estefania. Con mucho gusto. La mujer que viene aquí es una estafadora. Una estafadora que me mintió, me engatusó y me utilizó para... Y desde que me dejaste sin nada, he estado siguiendo y he esperado el bendito momento para poder exponerte. Y al ver que conseguiste una nueva víctima, decidí intervenir. La mujer que viene aquí es una nueva víctima. Agustó, escúchame. No podía permitir que caigas en las garras de esta mentirosa. Así que tomé la decisión de seguirte. Y al llegar aquí me llevé una gran sorpresa. De que tienes mujer mentiroso. Agustó, tú no puedes creerle. No puedes creerle, ¿verdad? No, 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 no le vas a creer. Todo esto es absurdo. Tal vez él no le cree, pero yo sí. Y como sé que lo único que te interesa es el dinero, pues lamento informarte que nada de lo que ves aquí va a ser para ti. A ver, a ver, Lisbeth. Independientemente de lo que dijo este hombre acerca de Camila, esta casa también es mía. Era tuya. ¿Cómo que era? La vendí. ¿La vendiste? Dispid que te volviste. ¿Cómo vas a vender nuestra casa? Pues si lo quieres ver así, entonces sí. Ahí volví. Y vendí todo. Es que eso es imposible. Tú no puedes vender esta casa porque necesitas mi firma. ¿No recuerdas que me diste un poder notarial? Pues lo utilicé. Y vendí todo, absolutamente todo. Bien hecho. Bueno, pero al menos me pertenece la mitad de lo que vendiste en nuestra casa. Sabía que me ibas a decir eso. ¿Y qué crees? La vendí en 20 dólares. Aquí tienes tu mitad. Te alcanza para la gasolina que te vayas. ¿Qué? Esto no se va a caer así. ¿Me escuchaste? Tengo que arreglar algo. Enseguida vengo. Mi amor, mi amor, mi amor. Espera, espera, mi amor. Podemos arreglar esto. Esto es ridículo, Augusto. Ahora resulta que no tienes ni cómo mantenerme. Mira, escúchame muy bien. Yo no puedo estar con una persona que no tenga ni un solo centavo. Mi estilo de vida, mi cuerpo. Requieran de algo que tú ya no puedes darme. No, querida. Tú lo que eres es una interesada. No me equivoqué a pensar que el único que querías de Augusto era su dinero. Lo siento mucho, Augusto. Pero esto es lo mejor para ambos. ¿A dónde vas, t***a? Tienes que devolverme todo lo que es mío. Lisbeth, yo... Yo lo siento. Lo siento, de verdad. Tú te descuidaste y yo... Tienes toda la razón, Augusto. Me descuidé entre el trabajo y el hogar. Me perdí en la rutina y olvidé lo más importante. Mi bienestar y mi valor. Y aunque me haya dado cuenta demasiado tarde, entendí algo. Tú no me mereces. Voy a salir adelante, pero lo haré sola. Sin ti. Yo sé que... Tú sí vas a poder. Tú sí vas a poder. Recoge tus cosas, por favor. Y vete. Yo también tengo que hacer maletas y... Dejar esta casa. ¡Guau! Lisbeth. ¿Eres tú? Te ves hermosa. Ya veo que te está yendo muy bien en la vida. Pues sí, Augusto. Me está yendo muy bien. Y aunque suene extraño, tengo que agradecértelo a ti. Porque gracias a lo que viví contigo, me convertí en la mujer que soy ahora. De verdad, de verdad. Me alegra mucho verte así. Yo pensé que luego de lo que pasó entre nosotros, tú no estarías bien. La vida nos pone pruebas, Augusto. Y lo que pasó no sirvió a ambos. A mí me ayudó a encontrarme y darme cuenta que soy capaz de mucho más de lo que imaginaba. Eso es lo que siempre admiré de ti. Tu valentía. Tu rudeza. Tu manera de seguir adelante. Espero que algún día me puedas perdonar todo lo que te hice. Yo ya te perdoné, Augusto. Guardar rencor no sirve de nada. De todo corazón, espero que encuentres tu camino. Bueno, que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.